Ahora sí, hombre araña, es tu fin No podrás, señor eléctrico Oye, espera, me dice a mí Sí, le digo a él ¿A quién, a mí? No, a él O sea, a mí No, pedazos de... Me está diciendo a mí A mí Pero dijo hombre araña Pues ahora mismo somos tres Le hablo el de rojo Pues... Los tres estamos de rojo Sí, sí, ¿qué acaso no ves? El que lanza telarañas Ah... Los tres lanzamos telarañas ¿Rojo con azul? Los tres ¿Rojo, azul y rayas? Los tres El que tiene una araña en su pecho Los tres tenemos una araña Ya sé ¿Qué? El que se le murió la novia ¿Es en serio esto? Oye, Electro ¿Por qué no les pides que se quiten la máscara y ya? Ni siquiera sé quién está detrás de la máscara ¿Cómo que quieren? Pues Peter Los tres somos Peter ¿Parker? Todos somos Parker Yo soy Peter Yo también soy Peter Sí, sí, sí ¡Ah! A ver, quítense la máscara Ya, ya ¿Listo? ¿Ya? No puede ser ¿Qué? ¿Qué pasa? Creí que sería negro Lo siento No, no, debe haber un Spider-Man negro por ahí Sí Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, nos querían matar Ah, sí ¡Ahora morirán! ¡Ja, ja, ja, ja!